Hola, bienvenidos a todos. Esta mañana cuando salí de casa pensé esta tarde editar un vídeo en el que voy a hacer un pequeño refresh de los drones del consumidor que tiene de Hakai. Y eso era antes de probar a este. Después de probar este me he dicho no, no puedo hacer este vídeo hoy porque hay algo más importante. Como ves tengo este drone que es el de Hakai Phantom Pro 4 y me he dado cuenta de que el piloto de drones de este drone y el piloto de drones de este drone son dos personas totalmente diferentes. Y creo que es una de las cosas que debes saber desde mi punto de vista. Este drone se comporta como más serio, es más suave y no baila tanto cuando hay aire, mucho viento y hace los movimientos un poquito menos bruscos que es el drone. Estamos hablando del modo de vuelo P, el normal. Este es como más divertido, se mueve más, corre más, digamos que este es el señor serie y este es el señor juventón. Los dos, muy buenos, la imagen de la calidad de imagen, aunque en esto tengo que decir que la imagen de noche no me ha gustado tanto como la que grabé con este la primera vez que lo hice. Pero bueno, debe de ser una cosa con la configuración y tal. Yo pienso que son dos pilotajes diferentes y por eso creo que una persona que le gusta más el riesgo de estrellar el drone y un poquito más de velocidad o más ágil en el movimiento, coge este drone y creo que lo va a hacer muchísimo más, le va a sacar mucho más partido a este que a este. Esto es más bien cuando quieres hacer una grabación con más tranquilidad, con, no sé, es que son los dos que me hacen muy parecidos y es que es un personaje totalmente diferente. Es que no, no puedes decir, ah, es que hay cualquier drone. Bueno, no. Si te gusta la tranquilidad, si te gusta que no se tambalee mucho el drone, yo pienso que debes coger este, porque de este a este el precio es el mismo, o ahora actualmente, con este grabado el Phantom 5 Pro, normalmente es un poco más caro. Si te gusta el pilotaje tranquilo y sobreseguro, digo que sea lento, digo que es más tranquilo, el movimiento es menos busco. Si te gusta, como digo, el Sport, la velocidad, este drone en el modo normal es muy ágil, se mueve muy rápido. Por ejemplo, este es más divertido que este drone, pero con este tengo más riesgo de pegar en un golpe que con este. Porque la, no sé, es como que cuando montas un coche deportivo, como que te da la popis a más, que sientas un coche que es más clásico, que no es deportivo. Es la diferencia, para mi punto de vista. Bueno, y no me quiero alargar más, no voy a meterme en especificaciones, en fichas técnicas, hay canales por ahí en Youtube que lo saben mucho mejor, o por lo menos eso es lo que piensan ellos. Yo aconsejo, si queréis saber algo de especificaciones, mirad la página web de DJI, donde ellos ponen lo que ellos definen como mínimo de requerimientos y mínimo de lo que alcanza el sistema. Y espero que ahora disfrutéis del vídeo que os voy a dejar a continuación. Si os ha gustado el contenido, apoyarme, dadme un like, suscribiéndonos y compartiéndolo. Así que también también en Instagram y en Facebook. ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!